Estamos en 2012, una serie de películas de superhéroes se la jugaron por completo en individual, y quizá muchos no sabían que acontecen en el mismo universo, pero no teníamos la menor idea que las reglas estaban a punto de cambiar. Avengers es un antes y un después en el entretenimiento, y es cierto que más tarde Marvel la volvería a romper, pero esta primera interacción era crucial, popularizó los crossovers a tal punto de que todos deseaban algo del estilo. Ya fuera Godzilla peleando con King Kong, o DC ahora sí inspirada en hacer la película de la Liga de la Justicia que tenían atorada desde hace mucho tiempo, hasta un universo de monstruos clásicos que murió antes de arrancar. Ignorar el impacto cultural que es Avengers es bastante tonto, digo, te guste o no este tipo de películas, la ambición del proyecto era gigantesca para ese tiempo. La pregunta aquí es, ¿qué tal envejeció esta película? Muchos hablan de Infinity War, Winter Soldier, Guardianes de la Galaxia, Civil War, pero noto muy poca conversación respecto a esta cinta. No sé si porque el hecho de que sea en escala menor a lo que veríamos más tarde en el UCM la convirtió olvidable para algunos, o quizá no era tan buena. Ok, vamos a checarla. Dirigida por George Whedon, un sujeto que hoy anda medio funado por varias cosas, y con razón, en ese tiempo no era más que el tipo que había trabajado en Buffy y la Casa Vampiros, y el escritor en el volumen 3 de Astonishing X-Men, lo que ya daba a entender que tenía un estatus como conocedor del universo Marvel. La tarea de Whedon no era para nada sencilla, pues normalmente las películas de superhéroes están protagonizadas por un personaje. Quizá otro secundario por ahí que no hace demasiado ruido, pero nada a escala gigantesca. Avengers buscaba algo distinto, pues a su modo los seis héroes que conforman a los fundadores del grupo todos tenían la misma importancia de una u otra forma. A ver, no nos hagamos los tontos, Iron Man está ahí. El tipo con diferencia es el que movió más plata en sus primeras dos películas, así que claramente es el consentido y tiene los momentos más importantes. Pero lo que me gusta es que eso no significa que los demás estén descuidados. El Capitán América es el líder estratégico del grupo. De hecho, una de las virtudes que hace de esta cinta algo más funcional no es la dinámica entre ellos, que vaya, si es importante, pero para que se les perciba como parte del mundo se les relacionó de una u otra forma con el conflicto principal. En este caso tenemos a Loki que llega a la Tierra misteriosamente con la idea de conquistarla con ayuda de un cubo llamado el Tesseracto. Y este simple planteamiento ya relaciona a cada héroe a su forma con toda la problemática principal. Iron Man conoce el artefacto porque lo vio en las notas de su papá en la segunda película, Capitán América vio de primera mano el poder de este objeto en su pelea con Red Skull, Thor está buscando a su hermano, quien pensó muerto al final de su cinta, y más discreta la relación de Hulk, que se dice que el Tesseracto libera radiación gamma, permitiendo que este sea el único que puede rastrearlo. Y por ejemplo, Black Widow y Ojo de Halcón desarrollan su problemática a lo largo de la película, pues Loki los afecta personalmente. Y así ya tienes a los seis tipos encabronados con el dios de las mentiras. Para este primer contacto debían ser cuidadosos con el cómo unirlos, y es que la motivación de todos tiene sentido. Los lazos entre el grupo se hacen más fuertes, pues sus diferencias no son tan grandes como sus ganas de partirle la cara a Loki. Ahora, para aderezar esto, no es solo un crossover, sino que se explota al máximo las personalidades de cada personaje para que, además de congeniar, antes chocan entre sí, porque no puedes tener a un hombre tan conservador y recto como Steve Rogers y ponerlo a convivir con el alocado Tony Stark sin esperar que tengan que confrontarse en algún momento. Esto generó un fenómeno interesante, pues sin saber que tendríamos algo similar a Civil War algunos años más tarde, comenzó a generar bandos entre a quién preferías, si al soldado fiel a sus principios o al millonario filántropo. Este tipo de detalles son importantes, hablamos de 2012 cuando los memes comenzaron a explotar en redes. Algunas veces no te cuestionabas cosas, solo seguías la corriente. Por lo que a partir de aquí, los creadores de contenido ayudaron a crear algo muy importante para el UCM, el fandom. Ya no solo se trataba de ver la película, ahora es importante analizarla, encontrar detalles del cómic, saber quién es quién en la escena post-créditos. Más allá de los crossovers, esta película popularizó el quedarse al terminar la historia para ver si había alguna secuencia extra. Lo malo es que esto pasó no solo con Marvel, todo el mundo comenzó a usarlas aunque no tuvieran sentido. Estamos de acuerdo que estas películas no fueron las primeras en usarlas, ok, pero sí los culpables de popularizarlas. O sea, llegamos al punto en el que Morbius tiene una de las peores que existen, con detalles que simplemente no conectan con nada. Así de tanto se salió de control el asunto. Pero vamos por pasos, es más, un poco en reversa, hablemos de Loki, y la increíble mejora que aplicaron en él. En Thor, el tipo es un sujeto muy difícil de entender, pero no por sus motivaciones, sino por la forma en la que actúa. Acá está un poco más centrado, por órdenes de Thanos, el sujeto recupera el cubo, y a cambio se quedará con la tierra para gobernarla. Una motivación realmente simple, quiero gobernar al mundo, pero no es confusa ni cambiante como antes. En vez de eso, optaron por mostrar su faceta de mitómano, manipulando a los personajes, haciendo que estos luchen entre ellos, o vacilándolos en más de una ocasión. Y así, sí, es como me gusta Loki. Su plan es efectivo, y nos da buenas secuencias de acción, ya que nunca pensamos que personajes de dos películas distintas, lucharían en la pantalla grande. También tenemos el papel de Nick Fury, que no sé ustedes, perdió mucha fuerza e imponencia con el paso del tiempo. No sé si culpar de esto a que perdió a S.H.I.E.L.D. en Winter Soldier, pero ¿qué opinan ustedes? Acá estaba en su prime, el tipo utiliza la muerte de Coulson para manipular a los héroes, y unirlos contra Loki. Adoro esa escena donde utiliza las cartas manchadas de sangre, y luego dice que estaban en la chaqueta, cuando no era cierto, el tipo las sacó y las manchó él mismo. Esto me hace pensar que Fury está conectado con Loki, pues ambos mienten y manipulan para lograr sus objetivos. Obvio con diferentes ideas, pero hace que te preguntes cuándo está justificado mentir. Por otro lado, el papel de Coulson es discreto, pero su muerte se usó de forma inteligente. Parecido a Loki, este también estaba conectado con distintos personajes, en especial Iron Man, Thor y Capitán América. Así que su pérdida es el impulso perfecto para saltar a la batalla final, y justificar que los héroes pasen de odiarse a trabajar en equipo. Y hablando del combate de Nueva York, es un buen clímax, que aprovecha cada personaje de diferentes situaciones para que sean útiles en la pelea. En especial porque el ejército de Loki, los Chitauri, aunque no se parecen a los del cómic, que son una variante de los Skrulls originales, llegan en diferentes presentaciones, y son un reto interesante de combate. Aunque está bien estúpido el hecho de que, como si fueran droides de Star Wars, todos se van a dormir cuando destruyen la nave nodriza, y jamás explican por qué. Como por qué Thanos utilizaría un ejército con un punto débil tan estúpido. Deus Ex Machina en toda su expresión de la palabra. Habría tenido más sentido que atraparan a algunos aliens para estudiarlos, o yo qué sé. Pero, oye, el sacrificio de Iron Man es muy emotivo, y el soundtrack de la película es una maravilla, compuesto por el gran Alan Silvestri. Pasando a otro tema, tenemos que hablar de otro detalle, que si bien ayudó al ritmo de esta película, Marvel Studios comenzaría a aprovecharlo y exprimirlo como si no hubiera un mañana. Hablamos claro de la comedia. Hay chistes cada cierto rato, y honestamente son buenas bromas en su mayoría. Acá no abusan tanto, y sabían cuándo debían tener momentos dramáticos, y cuándo hay espacio para ver a Loki siendo convertido en trapo mojado por Hulk. Este tipo de cosas no son malas cuando se hacen con moderación, pero el exceso de comedia provoca que situaciones dramáticas pierdan fuerza. Pero eso seguro ya lo saben. Bueno, Avengers no tiene ese nivel, pero a partir de aquí veremos como todo se les fue de las manos. Hablar de Iron Man 3 será muy divertido. Otro detalle destacable tenemos la aparición de personajes secundarios de las películas individuales, lo que ayudó a reforzar la conexión entre ellas. Además de un buen guiño para aquellos que siguieron el universo desde el principio. Lo que sí es que, al menos este primer crossover, no quisieron mover mucho el status quo, quizá para dejar marcado el camino para futuras secuelas, y que por ejemplo la gente que solo veía las de Iron Man no se perdiera de la tercera parte. O eso siento que fue la idea originalmente, porque como esta fue un exitazo, las siguientes se amarraron de la misma, haciendo múltiples referencias a la batalla de Nueva York. Por lo mismo, no vemos morir a ningún héroe importante más allá de Coulson, y salvo que Loki regresa a Asgard, parece que todos regresan a sus vidas como lo eran antes de la película. Ojo, eso no significa que no había consecuencias, pero de eso ya hablaremos en otro momento. Sinceramente, siento que la primera cinta de Avengers se envejeció, pero para el vistazo del público, porque en realidad se sigue sosteniendo bastante bien. Quizá este detalle de la pequeña escala sea lo que hace que muchos no la destaquen demasiado, pero siento que fue un punto importante, y de hecho marcó demasiado los últimos 10 años. A mí me gustaría saber qué opinas de ella, a mí siempre me ha gustado, y siento que es una película con un muy buen ritmo, que no te aburre ninguna escena. Deja acá abajo en los comentarios tus opiniones al respecto, no olvides dejar tu like y suscribirte para próximos videos sobre el UCM. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.